Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Totalmente hermano, totalmente. Además creo que es una opción, es un momento súper importante porque estamos claros de que en los momentos de crisis, y compartimos con Einstein aquella frase de él, que en los momentos de crisis es donde aparecen las oportunidades y lo que está en crisis no es el socialismo, lo que está en crisis es justamente el capitalismo. Entonces toda instancia de gobierno en la cual nosotros vamos a entrar a transformar todo lo que deba ser transformado, hay que aprovecharlo. O sea, esa consigna de que el comunero o la comunidad estar en el consejo principal es contrario a eso, para nosotros es un error. Justamente hay que aprovechar la entrada a estos espacios que fueron construidos por el Burgués para transformarlos a que sean serviles al Estado Comunal o a la construcción del Estado Comunal. Nosotros estamos construyendo un programa que pronto saldrá a las calles y irá a recorrer todas las calles de Caracas que nos permita la campaña, todos los parlamentos comunales que nos permita el tiempo de la campaña justamente para consultar, para escuchar a la gente como quiere que sea este nuevo consejo municipal de cara a los nuevos tiempos de este siglo XXI y de cara a lo que necesita la gente, a lo que pide la gente, que es acercarse más al pueblo, que es escuchar más al pueblo, que es atender más al pueblo, que es ser coherente con el tiempo histórico. Y justamente eso es lo que queremos rescatar dentro del consejo municipal. Que el consejo municipal sea una entidad que entienda que la ciudad comunal no es un reto per se, sino que es necesario hacerlo para que la eficiencia y la eficacia dentro del gobierno se siente directamente en un territorio, o sea, que las políticas tengan verdadero impacto porque la gente que la está proponiendo es justamente la gente que siente y padece el problema. Entonces, bueno, nuestra propuesta justamente dentro del consejo municipal es que cada vez nos acerquemos más a la gente, a la organización popular, al poder popular, al poder comunal, y desde ese espacio podamos ir transformando la alcaldía del poder constituido al poder constituyente.